¡Bernardo, no! ¡No! 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 Se va la mierda esto, eh... ¡Venga! ¡Vara, vence más atrás! ¡Síiii! ¡Vamoooos! ¡Sí, Rodrigo! ¡1-1! No nos podemos quedar así, hay que meter el segundo, por favor La pone Carvajal ¡Síiii! ¡Aaah! ¡Àttt! ¡Hotá loco! ¡Vamooooaaaaaaa! ¡No! ¡Esto es increíble! ¡Pelati! ¡Pelati! Por favor, dejen más ¿Vίναι más rápido? ¡Vamos graduate! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No voy!